Al menos dos personas mueren y otras tres permanecen desaparecidas en las inundaciones que anegan el norte y sur de Italia. Un pescador de 73 años ha fallecido en Liguria, donde varios pueblos permanecen aislados tras registrarse deslizamientos de tierra. La situación comienza a estabilizarse en la región de Piamonte, en cuya capital Turín se sigue con atención la crecida del río Po. La alerta se desplaza ahora a Lombardía, mientras que en el sur la lluvia parece dar tregua a la isla de Sifilia. En los últimos días se han registrado intensas lluvias en todo el país, también en la capital y en el centro, las zonas más golpeadas por los últimos seísmos que han sacudido Italia.